Hola, buenas noches. Gracias por llamarme. Bueno, la primera pregunta, ¿qué diferencia hay entre una vacuna y un comprimido? Digo, en términos prácticos. Bueno, en este caso el comprimido del pastillo esta es un antiviral, o sea que va a actuar sobre las diferentes etapas o alguna parte de las etapas de la replicación del virus cuando el virus entra a la célula. Es un medicamento, es un antiviral, evita que la proteína S del virus, que es hacia lo que está dirigido casi todo, lo que conocemos, se pegue a la célula de la nariz, de la garganta, de los pulmones de las personas. Esta pastilla, esta píldora, estaría tratando de inhibir que ocurra eso. Y se aplica, como bien dijeron recién, en las primeras etapas lo tiene que recetar un médico cuando la persona está con los primeros síntomas. La diferencia con una vacuna es que en una vacuna estamos poniendo el virus de alguna forma, o una parte del virus, o inactivado, o atenuado, o un pseudovirus, estamos poniendo algo que va a generar en nuestro cuerpo una respuesta como si fuera la enfermedad propiamente dicha. O sea, la vacuna es como una enfermedad artificial. En cambio, este medicamento son compuestos químicos que van a tratar de poner palos en la rueda en todo el ciclo de réplicas, en algunas partes, hay distintos. Este es uno, este que tiene Pfizer es uno, que se aplica en conjunto con otros antivirales como el ritonovir, que se usó para VIH, o como otros que se usaron para la gripe. Esto ya se venía usando, son antivirales cuando empezó la pandemia, se usaron hasta antibióticos, aunque los antibióticos no son para virus, sino que son para bacterias. Pero, digamos, en un principio se trató de tener en cuenta lo que se utilizaba para otras infecciones y, como se parecían algunas cosas a lo que estaba pasando con SARS-CoV-2, que producía la enfermedad de COVID, es que se aplicaba. Doctora, pensando en este tratamiento y pensando que serviría efectivamente para esa primera instancia, para evitar los primeros síntomas del COVID-19, de esta manera se podrían evitar complicaciones en aquellos pacientes que transitan la enfermedad y, por consecuencia, menor cantidad de internaciones y, por consecuencia, también que el sistema sanitario se relaje un poco. Claro, esto sería una, digamos, muy buena, este tratamiento, porque trataríamos al paciente, apenas inicia, el médico lo receta y le da el tratamiento y lo puede hacer en su casa y no estaría agotando, como vos decís, el sistema sanitario. Se estarían evitando el agotamiento de las hospitalizaciones y las enfermedades graves, que lleguen a enfermedades graves y, por lo tanto, que se llegue a la letalidad, ¿no es cierto? Esto es lo que está por hacer Pfizer. ¿Es parecido, similar, como para que usted me entienda, no recuerdo bien el nombre, pero algo parecido a esto era que hubo mucha discusión al comienzo en los Estados Unidos, que también venía en un comprimido, digamos, y creo que por entonces al expresidente Donald Trump le pusieron, a pesar de que no estaba aprobado, que CIMIR, algo así se llamaba, creo. ¿Vendría a funcionar así? No, es que el remdesivir, como vos decís, es también un antiviral y también se usó. Lo que pasa es que en un principio se usaron varias cosas para tratar de ver cómo se apaleaba esto, cómo se podía dominar la situación. Este remdesivir que vos decís también se usó porque es un antiviral usado en otras enfermedades. Sí, sí, te digo que se han probado muchísimas de estas, o sea, antivirales, virucidas, antibióticos, bueno, y también estos antiparasitarios, como fue la ivermectina u otras soluciones que no fueron tan recomendadas, que no fueron tan buenas, pero, bueno, en un principio se probó con varias cosas. Esto de Pfizer va a estar, como bien dijeron ustedes, para fin de año, está ya probado en animales y en cultivo celular humano de, digamos, epitelio pulmonar y va a evitar las formas graves y ya han hecho la prueba de estero humanos en una muestra chica, como dijeron recién, faltaría otra etapa en donde tienen que probarlo en mayor cantidad de gente, sí, mucho más, números más grandes, más elevados, para poder después, ojalá, a fin de año, tener esta estrategia más, esta estrategia terapéutica que se sume a esto de que la vacunación viene lenta y, bueno, si bien es una de las mejores, lo mejor, digamos, para detener esto es la vacuna, pero sabemos que no es el 100% de la solución debido al problema este, ¿no es cierto?, de las variantes. Entonces, nosotros ahora tenemos el problema del frío y un problema gravísimo que es el relajamiento que tenemos muy, muy grande en la provincia. Doctora, recién lo planteó usted, ¿no?, la vacunación que viene lenta. Cuando se conoció esta novedad con respecto a este desarrollo, a este nuevo tratamiento de Pfizer, quienes celebraron esta iniciativa fueron básicamente los países emergentes. Dentro de esos países está la Argentina, vacunación lenta por un lado y, por otro lado, el tema de la logística, ¿no?, para ciertas vacunas que necesitan una temperatura especial, transportar o distribuir este tipo de medicamentos en formato pastilla, me da la sensación que también es positivo para un país como la Argentina. Sí, es mucho más sencillo, mucho más sencillo, más viable, es más fácil de llevarlo a todos lados, más manejable, así que sí, yo creo que está bueno, está bueno todo lo que se haga y mientras vamos mejorando con la vacuna, con la formulación de la vacuna, que es probable que, aparte de las dos dosis, vamos a tener que tener un refuerzo y hasta que se termine de instalar y quede como una enfermedad más, acá nosotros nos vamos a tener que vacunar después, seguramente todos los años, como pasa con la gripe. Probablemente sea, yo creo, no sé, probablemente sea un poquito más espaciado que la gripe, debido a que este virus es un poquito menos, digamos, transmisible comparado con la gripe. Ahora lo vemos muy contagioso, muy transmisible, porque está iniciando su avance, digamos, sobre los hospedadores, ¿sí? Es la primera vez que aparece y entonces por eso nos está tocando vivir esta situación tan especial, tan grave a nivel mundial. Pero bueno, ojalá encontremos la vuelta con respecto a una formulación de vacunas que por lo pronto, a pesar de que está dirigida, más que todo, hacia las primeras cepas, todavía nos está protegiendo contra las variantes. Doctora, recuerdo, quizá a lo mejor sea un poco demasiado técnica esta pregunta, pero prácticamente un año atrás, incluso haberlo conversado con usted por aquella época cuando recién empezábamos, con todo el tema de la pandemia, cuando hablábamos de las fases, no de las restricciones, sino la fase de la vacuna, la cantidad de pruebas que debía hacerse para que recién pudiéramos hablar de vacuna, pero siempre me quedó latente una cuestión que era, creo que era algo así, la farmacovigilancia, porque a partir de esos resultados uno podría tener el medicamento. Esto, lo de la Pfizer, ¿es el resultado de eso, de la farmacovigilancia, como le llamaba? Sí, farmacovigilancia, sí. Sí, sí, eso se respeta con todos los medicamentos que se va haciendo, se hace con todo. Y con este también, o sea, este también tiene fase. Por eso primero se ha probado en animales, después se ha probado en cultivos celulares humanos, que es, digamos, in vitro, simula lo que sería un órgano o un sistema humano, ¿sí? Y después se pasa a los humanos, digamos, en número bajo, que son voluntarios, y después se pasa, y ahí se va viendo hasta dónde es eficaz y hasta dónde es segura, ¿sí? La vacuna. Y después, cuando tienen, digamos, esa seguridad, se sigue hacia mayor número de personas que también ahí es voluntario. Doctora, más de un año, ¿no?, con este virus, más de un año de esta pandemia, personas que se han reinfectado, personas que han superado el COVID-19 y aún así siguen presentando secuelas. Y en la jornada de hoy, a partir de distintas publicaciones, se planteaba que aquellas personas que habían superado la enfermedad tenían un 60% más de probabilidades de morir. ¿Qué mirada tiene usted con respecto a este virus en particular, considerando que usted es un especialista y viene trabajando con esta temática? Sí, no te entendí bien, ¿con respecto a qué? Y cómo podría definir este virus, ¿no?, que presenta reinfecciones, personas que superaron la enfermedad siguen con problemas, y se planteó en la jornada de un estudio, no recuerdo de quién, que hablaba de la mortalidad de aquellos que habían superado la enfermedad, tenían un 60% más de posibilidades de morir, aún habiendo superado el COVID. Claro, bueno, en un principio se habló de que cuando vos te reinfectas, podías llegar a pasar, y eso todavía no está demostrado, podías llegar a pasar un fenómeno que pasa también con el dengue, que es que, digamos, tu sistema inmune sobreactúa, digamos, incrementa su función y en vez de, digamos, protegerte, se genera como una enfermedad parecida, no es, pero es parecida a lo que son las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Hay una exacerbación del sistema inmune y genera un problema mayor y puede ser de gravedad. Sí, esta enfermedad la verdad que ha mostrado muchas facetas, muchas cosas que del libro nosotros sabíamos que podían pasar con los virus respiratorios, pero la verdad que cada día sorprende más, aparte la capacidad de mutación que tiene, eso también hace que, por más que una persona haya pasado el COVID de la primera ola, se puede contagiar con el COVID de la segunda ola. Si bien la vacuna, si estuviera vacunado o si pasó la enfermedad, tiene anticuerpos, que serían como una protección, bueno, supuestamente las nuevas cepas, las nuevas variantes, algunas son un poco más graves, como podría ser la sudafricana o la Manao, o bueno, ahora hemos escuchado la de India, que han comentado hoy, que justamente son una combinación de mutaciones, o sea que es muy difícil y otra cosa a tener en cuenta es que, esto lo repito a diario, es que estamos viviendo la historia natural de la enfermedad, la ciencia, la medicina y toda la población mundial está viviendo lo que es un fenómeno que no ha pasado nunca, que es nuevo y que estamos mucho mejor de lo que hubiera sido si comparamos con lo que pasó, por ejemplo, con la gripe española, estamos hablando de principios de 1900, en donde, bueno, no había nada de lo que tenemos ahora y ahí murieron un montón más de personas y contando que a su vez estábamos en guerra y murieron más personas que en la guerra, o sea que sin antibióticos, sin todas las condiciones que tenemos ahora de comunicación y todos los avances tecnológicos en la medicina, y bueno, a pesar de eso, es como que nosotros avanzamos, digamos, la especie humana avanza y las otras especies también avanzan en estrategias para poder de alguna forma, por decir, colonizarnos o que nosotros seamos hospedadores, pero otra cosa que hay que tener en cuenta es que el hombre avanza mucho, demasiado sobre el nicho ecológico de todas las otras especies y ahí es donde nosotros vemos cómo esos animales que estarían en equilibrio con otros animales, en un murciélago, este virus, en un murciélago, en una serpiente, en un pangolín, donde el hombre interviene, toma esa especie, para lo que sea, como mascota, como alimentación, en la come viva, la come cocinada, la carnea, tiene sangre en sus manos, toca otras cosas, bueno, ahí el virus es donde salta, hace lo que llamamos un salto de especies y va contagiando a especies intermedias hasta llegar al hombre. Y en el hombre, bueno, no es tan neutral, en el hombre lo afecta y le causa mucho daño. Bueno, esta especie ha mostrado unas, digamos, muchas caras y la verdad que es, para nosotros que estudiamos estas cosas, es como, es oro para nosotros, no, pero bueno, no para la salud en general, hay que avanzar. Doctora, muchísimas gracias, ha sido muy amable con Crónica Central, como siempre, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, y hay que seguir cuidándonos todos, ¿no? Por supuesto.